Sí, yo creo que en este momento estamos muy felices por estos tres puntos para ganar porque es muy importante y ahora hay ocho finales más para ir al Champions el año que viene. Sí, no hay mucho tiempo para pensar cómo mejorar o algo, pero ya, es así. Es como, me encanta el fútbol, cada partido muy rápido porque yo creo que cada jugador encanta más jugar de entrenar. Sí, nosotros en este momento no estamos como queremos estar, pero este partido, primera parte espectacular, segunda parte también por la culpa de ellos era un poco menos, pero ya, al final ganamos y esto es lo más importante en este periodo. Sí, para el portero está bien, pero para mí al final ganar es lo más importante. Si se marca uno más de otro equipo es suficiente como Crive. Me prefiero más con gente en el estadio, pero en este momento es así, pero vamos a jugar ocho partidos para ganar y el año que viene en Champions con afición. Sí, jueves es iBar, no es fácil jugar por allá, en un campo un poco más pequeño como aquí y es un equipo que lucha mucho, entonces vamos a luchar y vamos a ganar. El bar no voy a decir nada porque yo no vi, pero ya, en este momento es así. ¡Gracias!